Mi nombre es Henry Javier Baspech y yo represento a la Escuelita Club de Tareas Holbox. Nosotros tenemos una organización comunitaria en la cual buscamos formar nuevas personas con diferentes tipos de trabajos y actividades en las cuales buscamos desarrollar las capacidades de la gente de demostrarles que existen más oportunidades de vida aquí y en otros lados. Como pueden ver el proyecto es sencillo, manejamos mucho reciclaje, manejamos mucho dibujo, mucho color y manejamos ahorita una actividad de un dulce, una sonrisa. Nosotros regalamos dulces y ustedes nos regalan una sonrisa. Esto es Holbox y nosotros somos el Club de Tareas. Tres. Nosotros somos el Club de Tareas.